Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin Y prometo que siempre te daré este mismo si te entregaré lo mejor de mí Lucharé sin cesar por ti Estaré junto a ti Para darte ternura, refugio y valor Para que nada te haga sufrir Me tendrás junto a ti Yo era un barco sin dirección Un libro sin autor Hasta que te encontré Ojos cálidos de miel Y mi vida por ti cambió Ven a mí Que la pidas tú Voy a ti Vendrás a mi lado si quieres tú En cualquier situación Si me necesitarás Me tendrás por amor Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré Hasta el fin del fin Estaré junto a ti Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré Hasta el fin del fin Te prometo que siempre Que yo te amaré siempre Hasta el fin del fin 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 Hasta el fin del fin